El Banco Central de China anunció este viernes que todas las criptomonedas serán consideradas como ilegales en dicho país asiático. Esto podría causar algunos efectos negativos en la segunda moneda adoptada en El Salvador, por lo que algunos diputados nos brindaron sus opiniones respecto al tema. El anuncio de China de prohibir las criptomonedas ha generado obviamente en los mercados de criptomonedas, sobre todo en el valor del Bitcoin, que es el que afecta directamente a nuestro país, una tendencia a la baja. Y El Salvador, por ser el primero, esto trae muchos riesgos a nivel económico, pero además después de la entrada en vigencia del Bitcoin aquí en la Asamblea, desde la Asamblea Legislativa y en el país, hemos visto que alrededor del mundo, en otros lugares, se han decretado algunas medidas en el tema de la regulación. Los parlamentarios aseguran que el dinero invertido para la compra de las criptomonedas solo se ha traducido en pérdidas significativas. Tomando, el gobierno está tomando de los fondos públicos para comprar Bitcoin, entonces es decir, para financiar un proyecto, un negocio que no es de beneficio para la mayoría, entonces yo creo que El Salvador también debería dar paso y uno de los pasos principales debe de ser aquí en la Asamblea Legislativa, es derogando esa ley. Vemos en el momento que se hicieron las compras y el valor respectivo del Bitcoin, es que el Estado ya ha perdido más de 5 millones de dólares del dinero de los salvadoreños. Por tanto, creo que este anuncio, sobre todo para este experimento en el cual nos ha embargado el gobierno, es altamente preocupante. Según la legisladora Dina Argueta, las afectaciones que podría tener son los lazos de amistad entre los dos países. En un momento que El Salvador decida tener como única moneda el Bitcoin, por ejemplo, claro que va a afectar la cooperación. Los países que tienen regulado el tema del Bitcoin y ahora lo declaran de manera ilegal en un momento determinado pueden decir, miren, no podemos cooperar en ese sentido. Las acciones tomadas en contra de la criptomoneda por parte de China ya están reflejando afectaciones, reflejando una caída del 5% del valor del Bitcoin, segunda moneda de curso legal adoptada en el país y el presidente aún no se pronuncia ante dicho anuncio. Con imágenes de Henry Santa Cruz informó William Trujillo, TVM El Salvador.